Y sacar este EP acústico que salió este viernes, como una onda más folky, más acústica de las canciones de Mariachi que he estado lanzando y me encantó porque pues me gusta mucho el formato acústico, he hecho conciertos en formato acústico y tal, y quería tenerlas capturadas de esa manera y era algo fácil de grabar también. Entonces, pues ahora ya me voy a terminar mi disco para ya poder agarrar los shows y todo eso porque sí me consumí un poquito lo otro. Pequeño detalle, sí. Pero iba a pasar en algún momento, ¿sabes? Entonces ya pasó y... Ya, sí, ya. Que pase rápido porque tengo cosas que hacer, ¿no? Sí, ya tengo muchas cosas y mucho trabajo, entonces pues ya. Aquí ando en la red de organización. O sea, ¿y cuál es la... ¿cómo se puede decir? O sea, ¿qué tienen planeado para una vez que esté fuera todo ya? Pues mira, este... ahorita estoy terminando el repertorio. Digo, ahorita estoy con la promo de Mariachi Bebecin porque es como el formato más reducido de músicos con el que yo puedo cantar en esta atmósfera de Mariachi, este, mis canciones. Me encantó cómo quedó el EP. Está hermoso. O sea... Vamos a ponerle aquí. Lo hicimos todo en un día. O sea, todos los videos, la grabación, los arreglos. Todo en un solo día. Todo en un solo día. Me encantó. Está muy hermoso. Es un proyecto muy orgánico, muy natural, muy real. De verdad lo hice con Toby Amarts. Y me encantó cómo quedó. Este, tuvimos varios destaques el viernes dentro de Spotify y, claro, música. Nos sacaron una nota en Billboard también. Ok. Fregón. Muy feliz. Siete cancones. Acaba de salir. Yes. Mi hermosito. Hijo. Mariachi Bebecin. No, y luego creo que se notó mucho cuando estaba ese craft personal detrás de todo eso. Sí. Esa sesión la tomé en enero. Me urge a una sesión de fotos nueva. Y se llama Mariachi Bebecin pues por eso. Porque es como todo chiquito, todo reducido. Son poquitas canciones, etcétera, ¿no? Total, ahorita estoy con la promo de Mariachi Bebecin. Muy feliz por lo que está pasando hasta ahorita. Y a terminar mi repertorio para ojalá ya tener organizados shows a partir de septiembre. Ok. ¿Qué? Tengo entendido que también estuviste en el Metropolitan. Ah, sí. Ah, el año pasado estuvo increíble. O sea, porque, digo, a pesar de todo el caos y del rollo que yo traía a nivel personal, traté de mantener el barco lo mejor posible. Y, pues, sí. Canté en el Foro El Tejedor, por ejemplo, que me encanta en la Ciudad de México. Es de mis venues favoritos. Pude hacer un show ahí. Este, en el Teatro Metropolitan, en la Auditoria Nacional, en el Foro Sol, en el Festival Arre, ¿sabes? O sea, como que a pesar de toda la locura... Le abrí a Los Ángeles Azules. Toda la locura que traía pasaron cosas muy padres en el en vivo. O sea, en el en vivo. Saqué una canción para Parral. Eh... O sea, sí. Sí pasaron cosas muy padres. O sea, yo estoy aquí martirizando mediocis porque la verdad es que sí hice muchas cosas. Sí pasaron muchas cosas. Pero, pues, obviamente, yo siempre quiero estar así, ¿no? Entonces, ahorita ya estoy como súper alerta. Pero, a pesar de no haber estado tan alerta el año pasado, se pasaron muchas cosas padres. No sé qué más haya que no hayamos platicado en tu... ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿El kit? ¿Kit? ¿El press kit? Ajá. Sí. Que no me sabía. Al parecer es un término de artistas. El press kit. No sé, este, si quieras retomar alguna historia de alguna cosa que venga ahí. O si salió aquí durante la conversación. Ya no sé. Llevamos mucho tiempo, ¿verdad? Tenemos una hora y media. No sé si... Pobres ustedes. Pobre ti. Digo, no es para nada el episodio más corto, más largo que digo, pero... ¿Ah, no? ¿Cuál es el mal largo? No, como tres horas veinte y algo. ¿Real? ¡Guau! Sí. Qué interesante. Eh...